Siento y creo que Keto llegó en mi vida para mejor, para mi salud. Pues mi cambio a nivel de salud ha sido increíble y se nota un día a día cada vez que me levanto con tanta energía. Tengo una planificación de alimentación, la cual pues me encanta seguirla porque me pierdo aquí. Estoy aquí para contarles mi experiencia personal por el programa Lo Es Reto. Consideraba que estaba con una forma balanceada, frutas, verduras, nada de grasas, lo que yo consideraba. Y trataba de llevar una vida normal. Sin embargo, tenía algunos problemas de salud. El cuerpo del esterval, del cerebro santos, presión arterial un poco alta. Y de verdad que estaba empezando a tener unos tipos de problemas de salud. Me siento bien con Keto. Es un cambio total y radical en mi cuerpo, en mi energía. Y entonces, una vez que tú ya empezaste en el mundo de comer, ¿qué tipo de dieta hiciste? ¿Cómo comías? ¿Qué hiciste también en el entrenamiento físico? Porque una de las condiciones que también producen este hígado graso es el sedentarismo. Empecé a comer ensaladas, empecé a irme a dirigirme a una paleo modificada. Y bueno, cuando ya tú y yo nos ponemos en contacto y hacemos la consulta, ya de lleno me metí a lo que es una dieta paleo cetogénica, limpia. Lo cual tú me enseñaste que en mi caso yo no tenía que comer este montón de queso, porque otra cosa, el queso como talido no le gusta. A mí no me cae bien. En nada, que tenga leche, nada, elimine el queso, elimine el queso. Porque yo desde hace años uso recetas con gluten free y todo eso, pero no había dado como en el clavo con esas cantidades perfectas. Quedan hermosos, son deliciosos. La locura de todas las fiestas. Cada vez que voy para una fiesta me piden que lleve esos postres. Estas uniones que están acá se abren, se abren a juro, porque el cuerpo dice, ¿qué hago con eso? ¿Tengo que digerirlo a juro? Entonces, ok, está bien, se lo comió y yo me dedico a trabajar en ello. ¿Y qué pasa? Entran o los virus, o las bacterias y también el gluten y también la caseína y lactosa y por ahí debe haber un pedacito de avena grandísima que no se pudo fraccionar. Entra al torrente sanguíneo. Entra al torrente sanguíneo.